¡Acción! ¡Cucú! Bueno, en el video de hoy tenemos un video especial porque tengo invitadas y vamos a estar hablando de falsos amigos entre el francés y el español. ¿Qué es eso de falsos amigos? Bueno, quédense a ver. Hoy estoy con Samantha del canal de los Trabapie. Hola. Y estoy con Adriana del canal de Adriana Pasto. Y bueno, hoy vamos a hacer un video sobre expresiones que confundimos entre el francés y el español. No sé si les pasa, que seguramente sí, si están aprendiendo el francés, que encuentran palabras que son iguales que en español pero no significa lo mismo. Entonces las chicas nos van a contar sus anécdotas con estas palabras, que cómo ha sido conocerlas, confundirse y aprenderlas. Entonces, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Alguna tiene alguna palabra? Yo no, yo creo. Como la más estresante de todas. A ver, ¿cuál es? El bendito él. Él. Que en español significa el masculino, pero en francés él es femenino. Entonces a veces estaba como que hablando con las personas y quería hablar de... Alguien. De un hombre. Y decía él, ¿sabes? En lugar de él. Estaba en ese proceso de adaptarme que él no es él, sino que es ella. Y eso era horrible, ¿verdad? Sí, entonces al final las personas no comprendían estas palabras. Yo decía él y después como que pensaba yo, ah no, no, él, él, ¿sabes? Sí, bueno. Y de hecho, a veces me acuerdo, o sea, a mí me pasa todavía como uno y una, que es un y un, pero un es femenino. O sea, es complicado. Entonces a veces es como que esta palabra está teniendo un poquito que tengo que decir. Salón de nación. Claro. Sí, no hubo. Exactamente. A mí también nos pasaba mucho cuando estudiaba idiomas que en el salón conocíamos mucho el Ila y el Ela. Cuando teníamos que hablar y también los dictados. Porque nos dictaban y decían Ela y escribíamos El, como en español. Ya, hay otro también que yo cuando lo escuchaba pensaba que significaba algo y era algo. Es un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Yo pensaba que significaba escuchar. Sí. Significa comprender. Comprender. O entender. No, no, es lo contrario. Un punto lo significa escuchar y pensábamos que significaba entender. Pero también depende porque hay mucha gente que lo usa para decir te entiendo. Por ejemplo, cuando estás diciendo algo, es como que sí, te entiendo. No, yo diría. Más que todo. Pero hay gente que dice. O cuando estás explicando hay gente que dice. Como que sí, entiendo lo que estás diciendo. Sí. Un poco. Porque mi gente lo usa muchísimo. O sea, como tú dirías. Sí, entiendo. Ok. Sí, sí. Escucha y ir a entender. Exactamente. Se puede usar para hablar. Exactamente. O por lo menos algo también que pasa mucho es con Ricardo. Es como ver y observar. Sí. O mirar. O ver y observar y mirar. O sea, a mí me pasaba mucho que yo me confundí. O sea, yo decía mucho ver la tele en lugar de llegar de la tele. No. Porque nosotros decimos ver la tele. Claro. Sí. En español. Entonces pasa mucho. Pero también depende porque en español en España dicen mirar. Sí. Mirar un video o mirar unos videos. Mirar la tele que no lo entiendo que eres. Y a ver la tele. Exactamente. Otro que te haya pasado. Uno que te haya pasado. Bueno, lo que estábamos hablando antes de desu. Desu y desu. Ajá. Que son palabras que se parecen mucho. O sea, hay que tener cuidado con la pronunciación. Pero uno es arriba y el otro es abajo. Entonces a veces cuando alguien está hablando muy rápido y lo dice una de las dos palabras Es como que era arriba o abajo. Exacto. Lo que me dijo repite. Lo que pasa es que hay que afinar el oído. Exacto. Y saber la diferencia entre U y I. Exacto. Lo que pasa es que cuando te están diciendo algo muy rápido en una frase. Sí. Te quedas pegado como que lleva lleva que pasó aquí. Sí. Que fue lo que me dijo. Y los números. ¿Sabes? No sé si les pasó al principio cuando estábamos aprendiendo los números. Estos son de 10. Sí. Estaban de 80 y el 90. Y el 90. Es verdad. Yo al principio lo que pasa es que tú en Venezuela. Bueno, no. En español. Cuando a ti te dicen O ya tú sabes que es 80. Y cuando te dicen no ya sabes que es 90. Entonces escribes ya de 90. Estás comenzando. Digamos que en francés cuando te dicen 80 tienes que esperar. Si es 86 o 86. Exacto. O sea tienes que esperar. Exacto. Porque en francés a partir del 60 es el sistema vikingo. Que es como 20. Entonces es como que 80-16 en francés. Sí. Por lo menos yo me sé números clave. Por lo menos cuando yo nací. Sí. Número de teléfono. El año en que estábamos. Y cosas así como. Sí, sí. Lo otro se tuvo que enfrentar un poquito. Es verdad. A mí también con los números es menos natural. O sea igual. Mi número de teléfono que tiene 96 o cosas así. Pero a veces cuando estoy haciendo el trabajo o cálculos o cosas así. Los números los pienso en español. Sí. Y sabes que también aquí mi apellido en Francia. Siempre tengo que decir pastor. T-O-R. Al fin. Porque si no ponen T-E-U-R. Porque si no ponen T-E-U-R. Sí. Bueno con mi nombre. Yo tengo historias en todos los idiomas. Incluso en español nunca lo escribían bien. Y sabes que mi nombre siempre lo escribieron con dos N. Adriana. Sí. Repone N-N-A. Y nunca les pasó como confundirse con palabras tipo gato y gato. Sí. Me encanta ese chiste porque Felipe es una amiga de la escuela. Donde es el máster. También cada vez que yo decía el gato de aniversario. Yo decía el gato del dulce. Y yo decía el gato del dulce. Y yo decía. Venga. Esa es fuerza amigos. Bueno quédense a ver. Estaba hablando de que nadie ve en la parte que normalmente no sé Muy bien, ok, comenzamos